Muy buenas, como monito, para que Arcosel acaba trayéndole su nuevo video, y en este caso estamos con un nuevo Deck Profile Y de que Deck Profile estamos hablando con el Deck Profile del momento, chicos, estamos con un Deck Profile Di, 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 en esta ocasión fue gracias a mi amigo Uriel y gracias a la calidad que lo grabé, que fue la tienda Battle City Porque el mazo era mío y no me lo podía traer para acá, ¿ok? Así que sí, chicos, sin más preámbulos, pasemos al Deck Profile Muy bien, chicos, ahora en la mesa vamos a basar lo que es el Deck Profile de este Deck, di, di, ya que le voy a subir un millón de videos sobre el mismo mazo Porque hay que aprovecharnos de que el mazo está saliendo ahora, muy bien Partiendo con los montos de Didi, jugamos lo que es Triple Kepler, este monte nos busca básicamente los contratos Que son las magias o las trampas del mazo, ya sea el contrato con la puerta oscura, el rey del pantano O las brujas, ya, básicamente es eso, lo invocamos normal y nada más, también hace efecto cuando cae de forma especial, ya Y el que sea nivel 1 nos da mucha, mucha ventaja, ya El oro monstruo que gracias a esta carta el mazo se vuelve broken y estupemente bueno Es Didi Lamia, esta carta puede ser invocada de forma especial mandando un monstruo Didi o un contrato de tu mano o el campo al cementerio Ya con eso cae al campo y después su cae al cementerio se remueve Por eso la gracia de este monstruo es tuner, es estúpido, es tuner ni el 1 Hácelo cualquier sincro que se te pase por la maldita cabeza, ya, a 3 Porque esta carta le dio ideal más, ya Luego jugamos como es común, la tripleta de limos, 3 limos verdesitos y 3 limos rosas, bueno negros como yo le digo Esto nos da la entrada a lo que es nuestro primer fusión que es Henchich Para poder empezar a hacer todo el caos y el descontrol que hace el mazo para poder cambiar de forma desmedida Ya, este monstruo nos permite removerlo a él y otro monstruo para fusionar Y este tiene dos efectos, lo descartamos con otro monstruo Didi y hacemos fusión Y el otro es removerlo para invocar un monstruo en nuestra mano de forma especial Nada más y tenemos que jugarlo a 3, por algo esta carta está a 2 de no sé qué, porque es buena El siguiente monstruo, empezando con los péndulos, jugamos triple Copernicus ¿Por qué? Porque este monstruo hace foliage a cualquier Didi o contrato Simplemente eso y es nivel 4, pero no le importa el nivel en este caso, ya El siguiente monstruo es uno de los favoritos del dueño del mazo, es King Ragnarok Básicamente lo que hace es que cuando cae de forma especial invoca otro monstruo de nuestro cementerio Simplemente eso y nada más, ya ¿Cómo lo hacemos básicamente para que caiga? Con el poder del limo verde hace todo, ya A 3, porque es buenísimo, además al semi del 8 nos da entrada de exit demasiado, demasiado buenos El otro monstruo bueno que usamos a 8 es Sabran Thomas Además su efecto es que cuando tenemos un Didi en la escala, en este caso él, lo destruimos e invocamos un monstruo del mismo nivel que el que destruimos Entonces nos da al tiro un monstruo de exit de rango 8, como por ejemplo Titanic o Kali Yuga Que ambos son exit de rango 8 demasiado, demasiado útiles, ya Eso, el efecto de péndulo, o si tiene más efecto la verdad, no nos importa, nunca lo he usado los demás efectos de péndulo, ya Jugamos un Didi Orthos, ¿por qué? Porque este monstruo hace tifón Simplemente porque hace tifón, es un tifón en el mazo, ya, ese es su efecto de péndulo, es cierto Y jugamos doble maxi porque es carta de formato, para todo, tiras maxi o robas mucho, tu oponente no hace nada En cualquiera de los casos, vigue, ya Pasando con los hechizos, jugamos primero los contratos, triple contrato con la puerta ¿Por qué? Porque busca, y si busca, es bueno Lo único malo, como todos los contratos, pagamos mil al fin del turno, pero nos importa, no, no nos importa Y jugamos un solo contrato con el rey del pantano, ¿por qué? Porque simplemente nos hace fusionar Y solo queremos hacer la fusión de esta y nada más, ya Algunos juegan dos porque le tienen miedo al tifón, yo no le tengo miedo al tifón porque también es reciclable, ya También, lamentablemente por ustedes van a ver esto, triple pote, porque el mazo juega todo a tres, no nos preocupa Jugamos también triple alure, ¿por qué? Todos son darts, no nos preocupa Y un octar, porque la verdad, puede ir o no, pero el dueño del mazo prefiero ponerle gusto, ya, jugamos 41 cartas incluso Y un buen for one, ¿por qué? Porque cae de forma especial este maldito bastón Y cuando cae, busca, y nos da combo Básicamente la regla del mazo es que si busca, es bueno Con los trampas, jugamos obviamente primero el contrato, el contrato con la bruja Nos destruye todo básicamente, descartando sin mano, equivoco, un contrato o un DD Que lamentablemente también van a tener que ver esto, triple barrera, porque no les voy a mentir, la mejor carta del juego yo creo Es estúpida en todos los sentidos Si no la juegan ya, pueden no jugar, le he visto muchas recetas cuando la juegan, pero si la tienen, úsenla No sean totitos chivas Y un vanitym tienes, porque también es carta del formato para todos, ¿ya? Pasando con el extra deck, jugamos 2 Hen Hitch, esta carta nos abre todo, 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 todos los combos Él se vuelve él, y él se vuelve él Resumen del monstruo, porque su efecto es que puede, cuando cae un monstruo DD de forma especial Cae uno especial desde el cementerio, ¿ya? 2, es el más importante de todos los DD Ahora vienen las otras fusiones, que son un DD de oráculo, oráculo si no me equivoco Lo que hace que en vez de perder vida por cartas como los contratos o cartas de ese estilo, recuperas vida También jugamos un Beowulf, esta carta hace piercing damage Y además cuando está en tu stand by face, revienta todos los hechizos y trampas, ¿ya? Y también jugamos un, si no me equivoco, un King Caesar Ragnarok Que básicamente saca monstruos grandes, ese es su uso Puedes no jugarlo, puedes jugarlo, pero la verdad se saca solo monstruos grandes Para eso es su, para eso existe este monstruo Ya además que es muy difícil de bajar, por eso no nos preocupa mucho Pasando con lo que son los Synchros Primero jugamos un Alexandrito, porque ya les dije, él se vuelve Siegfried Y que hace Siegfried básicamente, su efecto es negar el efecto de una carta boca arriba en campo Si te activas el Darkhold, Siegfried puede negarlo, porque niega el efecto de la carta boca arriba, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? Pasando con los que no son DD, ¿cómo son fórmula? ¿Por qué? Podemos hacerlo con un Kepler y una Lamia, muy fácil Y este monstruito nos da dos monstruos muy buenos en el turno oponente Gracias a lo que es Alexandrito Nos puede dar lo que es un Trichula, todos lo conocen, no les tengo que explicar el efecto Es el Dragón, barra de hielo Y jugamos un Criston Phoenix Criston Phoenix es demasiado bueno, porque cuando cae Revienta todas las cartas de hechizo y trampa en el campo y las remueve al igual que las cartas de cementerio Un monstruo buenísimo que tienen que pensar seriamente si no lo están jugando Porque te da mucho juego, sobre todo contra mazos pep, ¿ya? Pasando con los otros sincros Un Metroverse para mazos de cementerio Un Omega, porque es Omega Es el mejor sincro genérico de ocho existente Y un Crystal Wing, bueno un dragón sincro a la cristalina Porque está en español ¿Por qué? Porque es buenísimo No es genérico, si fuera genérico sería el mejor sincro Pero está Omega, ¿ya? Esos son los sincros Y pasando con los sincs no los tengo que explicar Porque un Kali Yuga, porque hace Heavy Storm Pega 3500 Es un camión gigante Y un Titanic ¿Por qué es Titanic, chicos? O sea, Titanic es un monstruo que me encanta ¿Ya? Y muy bien, chicos, hasta aquí el video Recuerden, comenten, suscribirse Y denle un gran like a este video Porque saben, chicos, que como yo esté en México No voy a parar de traerles videos para ustedes, ¿ya? El tema del unboxing lo quiero grabar después ya Con más calma Y el del profile click que les prometí No sé cuándo se los traiga Así que no lo estén esperando de cualquier cosa, ¿ya? Así que eso ha sido todo También recuerden que esto fue gracias también a mi amigo Uriel Y a la tienda Barocity Y eso ha sido todo, chicos ¡Adiós!